En el vídeo de hoy vamos a pulir una crimpadora de la marca Alico. Esta crimpadora la compré en un mercadillo, me costó dos euros y me pareció interesante llevármela, nunca había visto una de este tipo. Mira por dónde, desbastando y limpiando, veo de que es de la marca Alico. Pues nada, como me gustan las herramientas antiguas, intento recuperarlas. Tan solamente es pulirla y dejarla que se quede pues casi como nueva, vamos a decir así. Para el pulido, pues nada más que disco, y ir dándole a pasar y dejarlas a tu agrado y nada más. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que la tenemos ya pulida, pues hago una pequeña muestra de cómo funciona, es para pillar los terminales. Se puede hacer otras utilidades con esta herramienta, si eso en otro vídeo ya lo haré, pero bueno, a lo que vamos. Aquí veis que es para poner los terminales de los cables, un poquito rudimentaria, pero una herramienta fuerte y duradera. ¡Gracias! 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 Espero que os guste el vídeo y si es así, por le dáis un like. Gracias.